Se acabó esto, así que pueden irse ya. No, claro, hay que agradecer a muchas caras que estamos viendo desde el primer momento y que han esperado pacientemente en este salón temperado y bien poco acondicionado. Bueno, hasta esta hora para poder ver un espectáculo artístico que tenemos para ustedes. Gracias, de verdad. Apreciamos la confianza que han depositado nosotros y esperamos poder corresponder con acciones prontas y que de alguna manera obedezcan el interés demostrado por todos ustedes para que se produzca un trabajo cultural apreciable y para que en definitiva mejore la calidad de vida de todos los dominicanos y sobre todo, por supuesto, de todos los santiagueres. Gracias nuevamente y esperemos que puedan disfrutar de este espectáculo. Señoras y señores, vamos ahora a interpretarles dos piezas. Una de nuestra propia inspiración de hace muchos años, de los años 70, los años dorados, de la música llamada de protesta. Cuando había comunismo y no droga, yo me quedo con el comunismo. ¿No quieren droga, cojan droga? Cuando en los años 71 o 72, alguien inventó como Sergio Ortega y el conjunto Quilapayú, el pueblo unido jamás será vencido. Por eso el pueblo está vencido, porque no está unido. En el concierto, en el teatro, vamos a hacer toda la segunda parte a base de las canciones y baladas de esa época, para que ustedes vean qué bello fue ese momento. Pero que la sociedad civil y la iglesia le cogieron miedo y lo que queríamos hacer patria, se nos marginó. Aquellos polvos trajeron estos lodos. En esa época yo oí la frase, el hambre es un crimen. Y me inspiré para hacer esta composición, cuyo estribillo está tomado de la encíclica de Pablo VI, Opolorum Procresio, sobre el progreso de los pueblos del año 67. El estribillo que dice así, ¿Quién la miseria hizo mía y mi riqueza extranjera? ¿Por qué una mano me quita lo que la otra me da? Después de esta pieza viene un guarapo dominicano. Es una especie extinguida, no una extinción, extinguida. Esos ritmos de seis por ocho. Y es una lástima. Entonces el Orfeo de Santiago procura cultivar, pobremente eso, para que no se extinga, para que no se diga que no hay nadie que interprete esos bellísimos ritmos. Con ustedes, la balada del pobre. Cuando los pobres extienden sus miserables cocinas, retiran lo que había, solo basura en la torre, y en la miseria y sombría, y mi riqueza extranjera, para que no se quita, en la miseria y sombría. Y mi hija se extrañó, porque una mano me guía, porque la otra me da. Arrugadas a las ufres, vieja la leche de las vacas, y los niños están tristes, las mares claras están. Arrugada a las ufres, vieja la leche de las vacas, y los pequeños sonidos. Y mi riqueza extranjera, porque una mano me pida, lo que la otra me da. Y mi riqueza extranjera, porque una mano me pida, lo que la otra me da, lo que la otra me da, lo que la otra me da. Y mi riqueza extranjera, porque una mano me da, lo que la otra me da, lo que la otra me da. Y mi riqueza extranjera, porque una mano me da, lo que la otra 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 me da. Y mi riqueza extranjera, porque una mano me da, lo que la otra 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 me da. Y mi riqueza extranjera, porque una mano me da, lo que la otra 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 me da. En medio de la fértil. La fértil. La fértil. La fértil. La fértil. Santiago. 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 Ay, tú estás siempre latiendo, 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 como un corazón. Tus calles son tan pintorescas, que nada puede igualar. Tu vida, tus pasiones y tus mil maneras de reír o llorar. Santiago. 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 Ay, tú estás siempre latiendo, 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 como un corazón. Ay, tú estás siempre latiendo, latiendo, como un corazón. Tus barrios son tan pintorescos, que nada puede igualar. indi,nutiva, escoguando, latiendo, latiendo, las cabajas Straßen. La holla, villa Belén, pueblo, pueblo nuevo, Eleん. El maco y los grandísimos pepines. y tus mil maneras de reír hoy llorar Santiago mi pueblo ideal a ti te canto este merengue porque te quiero te dedico a ti ese homenaje para ti Santiago de los treinta caballeros para ti Santiago de los treinta caballeros Santiago Padre es un jardín en el medio del valle del ciudad Santiago ciudad que progresa ciudad impecuntamente inspirado ciudad impecuntamente inspirado muchas gracias las gracias A la ciudad de Santiago a mí yo le canto con orgullo A la ciudad de Santiago yo le canto con orgullo Donde se inspiró el merengue y se hicieron los andullos Donde se inspiró el merengue y se hicieron los andullos A la ciudad de Santiago yo le canto con orgullo Es el restaurador de los treinta caballeros El mundo cuenta la paz que era la bienvenida El mundo cuenta la paz que era la bienvenida A todos los visitantes de nuestra ciudad querida A todos los visitantes de nuestra ciudad querida Mucha señor bonita de los salvadores Muñequita linda de los salvadores Que no te me vaya ahora mamá Esto se compone Que no te me vaya ahora Esto se compone Hice un juramento Voy a quedar mal Hice un juramento Voy a quedar mal Que yo por mujer no lloro Por ti voy a llorar Que yo por mujer no lloro Por ti voy a llorar El que quiera que baile Con la palma Santiago contento Muñequita linda De los salvadores Muñequita linda De los salvadores Que no te me vaya ahora Esto se compone Que no te me vaya ahora Esto se compone Hice un juramento Y no lo cumplí Hice un juramento Y no lo cumplí Que yo por mujer no lloro Y yo no por ti Yo por mujer no lloro Y yo no por ti ¡Aplausos! 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 Que si en un toque de amor la mente se me borra aquí Que mareo, vengo con ella, que mareo Que mareo, vengo con ella, que mareo Mira como ella me pone, mareo como ella me tiene Mareo, vengo con ella, vengo con ella, vengo Mareo, 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 perfecto Mareo, vengo con ella, vengo con ella, vengo con ella Si no vas a tener luz a la locura Mareo, vengo con ella Aunque ella vive en el cielo Y yo me encuentro en la tierra Mareo, vengo con ella Si ella no baja yo sube Para casarle con ella ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque la quiere Mira como ella quiere Mareo, vengo con ella 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 Mareo, vengo con ella, que mareo Mareo, vengo con ella 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 María, María, porque tengo más que daría Mi alma y la madre, no se desespera No se desespera, como el buen casador Que espera la palma, que os usaba dolor Suma como ya me pones, cuando pienso en el cartero Mar yourito, mar yourito, mar yourito En su sara con vuerte, ¿no te...? ztre Sigo sonando mi voz de Alemallá, vuelvo en la luz y se me da. Necesito tu amor, como el suelo por la sangre, como el parado rocío, como el niño la madre, como el arroyo el oro que necesita el palma, quedarse dormida y con ella soñar. Mira como ella me viene, mira como yo voy, como pienso en ella rey, mar bedo, mar bedo, mar bedo, mar bedo, mira como ella me viene, mar bedo, mar bedo, Música 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 pero yo creo como que yo voy a guisar muy bien porque aquí hay mucha gente como fina aquí como que hay gente fina vamos a ver, que le dejamos señora marchanda, dígame berengela, vamos a dar una berengelita, doña dígame, cual es la que le gusta esa es la que le gusta el tomate y el ají el tomate y el ají, miren aquí donde está mi doña coja que le guste eso es tuyo esto es el pueblo y para el pueblo y para la cultura nuestra señores a la planta a la planta ¿qué le damos? dos plantanitas verdes venga coge el que le guste que tenemos un gran especial el día de hoy conectar esta cultura de fiesta ¿qué les parece? y como estamos en el campo señores aprovechemos esto que es el campo y aparte de estas cuestiones que yo les estoy aquí anunciando vamos a cantar una canzoncita acá la pared vamos a darle para allá ¡tira la música que llegó la marchanda! a lo lejos que oye la voz de silencio que oye el retiro y lamento y es el campesino que se muere hambre en sol ¡tira la música que se muere hambre en sol! ¡tira la música que se muere hambre en sol! Y en la pulvería se le ciencias, le hicieron la cuenta que no me falta Ya no me ganas, ya no me ganas, vamos a subir, ya no me ganas A lo lejos se oye la voz que se llama y que en su nombre reclamas porque en el cultivo se joven las clamas A lo lejos se oye la voz que se llama y que en su nombre reclamas porque en el cultivo se joven las clamas Ya no me ganas, ya no me ganas, vamos a subir, ya no me ganas ¡Aplausos! Aplausos Porque no hay comida De noche Y hoy en el pueblo Cuyando Cuando tú estás Consolando A cada familia Porque no hay comida Ya no tienes ganas, tío Ya no tienes ganas Vamos a seguir Ya no tienes ganas Cada uno Me traba mi parte Con mi naturaleza Y todo lo que quieras Vuelve en la maca Que nunca te pido Ay, yo a mi, yo Es que yo a mi, yo Ya no tienes ganas, tío Ya no tienes ganas Vamos a seguir Ya no tienes ganas ¡Vamos a estar! ¡Gorda Montura! ¡Gorda Montura! ¡Aplausos! 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 Y esto, orgullo cantar con ellos. Un aplauso. Hoy el giro brotará llena de lindos color. Cómo volverás por ti ni sus trinos ni sus flores. Le verán menos tarde y me hacer sentir feliz. Hoy le pido las ternuras de tus malas citas blancas que cuiden de mi cariño que me traten como un niño y me daré la soledad. Ay, si la luna no empezará cuantas cosas le contará este vino de la sol. Ay, si la muerte con su orgullo me dijera de su orgullo las ternuras de mi cariño muy cruel es pensar que en tu alma no me da un cariño cariño que solo te pido con gran tensión. Ay, si Dios quisiérame un día y yo, si Dios quisiérame un día y yo, si Dios quisiérame un día y yo. Uy, 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 uy. Yo no quiero más que atriste, vengan y pasan, que este amor lo ve caerse, que ha llegado el carnaval. El carnaval hay mía, hay alegría, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, hay alegría, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, hay alegría, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, hay alegría, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, hay alegría, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, hay alegría, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, que pasa con el bar, va a ser mal. El carnaval hay mía, que pasa con el bar. El carnaval hay mía, que pasa con el bar. El carnaval hay mía, que pasa con el bar.